Está marchando muy bien, seguimos recorriendo la provincia, hablando con los vecinos de Santa Fe y bueno, tratando de comunicarnos con ellos para obviamente lograr ser un poquito más conocidos ya que esta fuerza es nueva, hace un año que empezó en la provincia de Santa Fe, lo que nosotros llamamos esta gran vecinal provincial porque está compuesta a todos sus candidatos, el 100% de los candidatos, estamos en la actividad privada, cada uno con nuestros trabajos y obviamente dejamos un espacio del tiempo laboral, del tiempo familiar para dedicarnos a esto y traer una propuesta nueva en la provincia de Santa Fe. Esto surgió de abajo hacia arriba, de la participación de la gente a partir de un estado de cansancio, de falta de respuesta en muchos de los temas importantes en la provincia de Santa Fe y bueno, un día tomamos la decisión y armamos este nuevo partido, esta nueva vecinal provincial. Una provincia muy extensa, ¿no? Distintas realidades, distintas problemáticas. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta campaña? Sí, sí, es muy larga la provincia, pero vos sabés que lamentablemente lo tenemos que decir, coincidieron temas muy importantes, muy preocupantes, obviamente es muy conocido el tema de la inseguridad, más zona Rosario y aledaños, pero bueno, después en el recorrer de la provincia también fue apareciendo el tema de la inseguridad, lo que nos llamó mucho la atención es el tema de la salud, esto te diría que hay ciudades o pueblos del interior de la provincia que el tema de la salud está a la par del tema de inseguridad, la insatisfacción con el servicio de salud es muy grande, nos apareció también de forma transversal en toda la provincia la cuestión de que no hay tratamiento por el tema de las adicciones y esto también nos llamó mucho la atención y obviamente el tema de educación la preocupación es muy grande a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nosotros decimos que es preocupante porque si leemos la constitución provincial la primera responsabilidad que tiene el Estado es en estas tres cosas, en seguridad, en salud y en educación y bueno, a partir de ello nosotros hace 15 días, como le dijimos a la gente, empezamos a cumplir con nuestra palabra, empezamos a subir en nuestras redes sociales el programa entero de seguridad, un programa entero en salud, hace tres días subimos un programa entero en educación y la semana que viene vamos a subir a nuestras redes todo lo que falta que tema producción, tema medio ambiente, tema trabajo, empleo y obviamente vamos a subir algo muy novedoso que es un proyecto joven que lo vamos a anunciar la semana que viene que bueno, también ha surgido en la recorrida en la provincia la preocupación de los jóvenes con la cuestión laboral obviamente con las cuestiones que te dije de salud y bueno, tenemos que dar respuesta desde el propio gobierno y nosotros lo que queremos hacer y en nuestra campaña nos dedicamos a proponer, creemos que este es el principio de ir solucionando la distancia de la dirigencia y la gente la propuesta tiene que ser clara, hay que llevarla adelante y después hay que darle los instrumentos a los santafesinos para que puedan evaluar la gestión esta etapa de frases armadas o eslogan creo que tiene que ser superada por la dirigencia y ofrecerla a los santafesinos que pensamos cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer para que como te decía antes nos puedan evaluar y así acortar distancia en cuadrocitación que no solamente vivimos en Santa Fe sino a nivel país Para cerrar, ¿qué mensaje se le deja al vecino de Villa Constitución y de toda la región que está mirando esta entrevista? Que todo no está perdido, que acá hay propuestas nuevas que el tema de la inseguridad se puede mejorar que no se dejen convencer que esto no tiene solución esta tiene que ver con una decisión política y destinar el presupuesto como corresponde y gracias a Dios estamos en una provincia rica con un gran presupuesto lo que está fallando son las decisiones y eso es lo que venimos a proponer y esperamos que si tenemos el respaldo de la ciudadanía lo podamos llevar adelante Gustavo, y para cerrar, respaldando a quienes son precandidatos aquí en Villa Constitución Sí, por supuesto, en el departamento llevamos a Alejandra Gomito lo que la verdad que Ale es una persona muy capaz muy honesta que está muy incorporada en nuestro grupo y estamos muy felices de ellos y Luciano Lescano como primer candidato a concejal en la ciudad de Villa Constitución que obviamente muy buen tipo y también incorporado a todo este nuevo grupo de Escucharte Santa Fe contra la ciudad de Villa Constitución que está en la ciudad de Villa Constitución y notion de la ciudad de Villa Constitución Gracias.